Por favor, demos la bienvenida al señor presidente electo constitucional de la república. El señor presidente electo constitucional de la república. El programa va a comenzar con unas palabras a cargo de la señora alcaldesa de Lima. Le pedimos que se acerque, por favor. Un aplauso para ella. Soy muy bajita, así que siempre. Yo quisiera invitar de una manera simbólica, señor presidente, señores vicepresidentes, estimados diputados, congresistas, a dos alcaldes que hacen Lima y hacen nuestro territorio juntos, al estimadísimo alcalde del Callao y a nuestra estimadísima alcaldesa de Huarochirí. Esa es la Lima que los recibe a todos ustedes. Somos un solo territorio, y es ese territorio descentralizado el que les da la bienvenida a ustedes, hermanos y hermanas, a esta extraordinaria reunión que augura nuevos tiempos. Los tiempos en que realmente la palabra de los hombres y mujeres que ostenta la representación de nuestro país, que han sido elegidos por su pueblo, de la democracia, hacia una época que todos queremos que sea de mayor inclusión social y de mayor paz social. Hemos visto muchas caras, señor presidente, entristecidas por los conflictos, por los problemas que nos atraviesan. Y hoy día tenemos que darnos fuerza unos a otros, unas a otras, para poder construir ese país que nuestros hijos, y en mi caso mis nietas, también quieren. Así que bienvenidos y bienvenidas. Les damos desde arriba, desde las cuencas hasta el mar, la bienvenida a los tres, a todos ustedes. Gracias. Señor presidente, buena suerte. Gracias. Continuando con el programa, vamos a presentar la mesa de honor, formalmente, preside el presidente electo constitucional de la república, el señor Ollanta Humala Tazo, integra en la mesa de honor, también la vicepresidenta de la república, electa la congresista Marisol Espinosa, el señor vicepresidente Omar Chejade, integran también la mesa de honor, el congresista Daniela Bogatá Maglouf, y finalmente, la congresista Rosa Florian Cedrón. Un voto de aplauso para ellos, por favor. Hecha la presentación, procedemos a dar inicio al programa formalmente, con las palabras del señor presidente electo constitucional de la república. Muchas gracias a todos ustedes, queridos alcaldes provinciales, distritales. En realidad, me da mucho gusto que también estén participando alcaldes distritales. Inicialmente, la idea era hacer una primera reunión con los alcaldes provinciales. Mañana tenemos con los presidentes regionales. Y posteriormente, queremos también hacer una gran reunión con todos los alcaldes de los más de 1.800 distritos que tiene el Perú entero. Porque sabemos que son los alcaldes los que llevan el termómetro social del país. Son los que saben en cuánto está marcando la temperatura en Yunguyo, como en San Ignacio, como en Garruchas, como en Pauca del Sarasara, como en Lucanas, etc. Por lo tanto, es fundamental para un gobierno tener contacto directo con sus alcaldes. Más aún, si son alcaldes que históricamente provienen de distritos y provincias que fueron olvidadas o excluidas por el Estado para lo que sé es el desarrollo. Esto es un primer paso de lo que queremos construir en el país, que es la democracia participativa. Una democracia en la cual somos conscientes de que muchas decisiones que se toman desde gobierno cuando van decalando en diversos niveles burocráticos, sectoriales, no se cumplen las políticas que se diseñó desde el gobierno y no cumplen los efectos positivos en sus distritos y la población no siente el desarrollo y el bienestar al cual tiene derecho. No es un favor de un gobierno darles bienestar, seguridad, desarrollo. Es una obligación y una responsabilidad del gobierno cumplir con su población. Hoy día estamos luchando por fortalecer un proceso de descentralización, un proceso de desconcentración. Sabemos que históricamente el Perú es un país hiper concentrado. Eso vino desde la época virreinal, cuando uno de los virreyes del Perú, después de haber recorrido el país, decidió crear una administración fuertemente centralista del territorio nacional. Por eso es que si ustedes van a la Plaza de Armas, allí está concentrado históricamente el poder en el Perú. tenemos el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal, la Catedral de Lima, antes estaba allí también la Oficina Recaudadora de Impuestos y allí en la plaza estaba el CEPO para condenar a muerte a todos los que se rebelaban contra el sistema centralista en el Perú. Esa es una muestra histórica de lo que ha sido la concentración del poder en el país. Pero en esa época se entendía desde una lógica colonial, desde esa lógica en la cual el territorio peruano no era un territorio nacional, era una colonia española. Y por eso la capital histórica, que era el Cusco, cambia a Lima porque tenía el puerto del Callao para poder enviar todos los recursos que se sacaban del interior del país a la gran metrópoli, que era España. Entonces el resto de regiones, provincias, gobernaciones en el Perú, todas en la práctica servían de despensa, de despensa de la gran metrópoli que era España y cuyo ruta de salida era Lima y el Callao. De esa manera se construyó un país centralista en la cual solamente una franja costera que no llega a ser ni siquiera el 10% del territorio nacional es donde está concentrada la modernidad, donde está concentrada la ciudad. Hay gente que dice que la solución son carreteras, etc. Bueno, Lima tiene todo eso y no hemos solucionado ni siquiera en Lima el problema de la extrema pobreza, de la pobreza y la exclusión que se vive de la inseguridad. Por eso es que el gobierno central, el gobierno nacional, tiene una vocación de centralista, tiene una vocación de trabajar de la mano con sus alcaldes y por eso saludo que esté hoy día presente nuestra alcaldesa de Lima, la alcaldesa Susana Villarán, le agradezco mucho que esté presente aquí y a todos los alcaldes que están acá presentes, de las grandes ciudades, por cierto, y de las provincias más pequeñas y olvidadas, porque tenemos que llegar a todas ellas. Y es por eso que hoy día tenemos una realidad que hay que resolver. Tenemos regiones ricas y regiones pobres. Tenemos regiones que son vecinas, pero que hay una diferencia socioeconómica abismal. Si ustedes van al BRAE, verán dos realidades distintas, San Francisco y Quimbiri. Tienen el puente que separa Ayacucho y el Cusco, pero Ayacucho no tiene canon, y el Cusco sí lo tiene. Cusco ya tiene su carretera de San Francisco para adentro, para la ciudad. En cambio el BRAE, Quimbiri no tiene carretera, tiene carrozable. Esa situación de abandono genera economías ilegales, como es el narcotráfico, que permite la existencia de remanentes subversivos que crean zozobra en el país. No podemos permitir permitir que en el Perú las autoridades nacionales juramenten y permitan que tengamos territorios donde la ley no se cumple, donde la soberanía nacional no se respeta. Por eso es que una de las primeras acciones que tenemos que hacer como gobierno es poner mano dura a la subversión, al narcotráfico, al crimen organizado, a la inseguridad ciudadana. Porque este gobierno, este gobierno va a hacer prevalecer sus leyes en todo el territorio de la República. Ya le he dicho al presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que me ponga fecha para izar el pabellón nacional en Vizcatán, en Oreja de Perro. Quiero ir a izar el pabellón allá en esas zonas de extrema pobreza y de emergencia. Porque necesitamos que las leyes prevalezcan en todo el territorio de la República. Y eso implica también las llamadas zonas de emergencia que tenemos que pacificarlas. Eso va a permitir desarrollo en estas zonas de extrema pobreza. Hoy día tenemos un problema. Tenemos el problema que si ustedes ponen el mapa minero y ponen encima el mapa de la pobreza del Perú, coincide. ¿Y cómo es posible que coincida el mapa minero con el mapa de la extrema pobreza? ¿Por qué Cajamarca, que es una de las regiones que aporta más al PBI nacional? es la cuarta región más pobre del Perú. Eso es una incongruencia, una contradicción que tenemos que resolver. Por eso, desde aquí, señalo públicamente que son las mineras que hoy día son el motor del crecimiento económico, pero no del desarrollo, tienen que ponerse la camiseta la roja y blanca y también aportar más para el desarrollo nacional, para esas 12 regiones pobres que hoy día no tienen canon y que hoy día miran a sus vecinas, hermanas ricas. Y eso no puede ser porque una región rica no puede tener regiones pobres a su costado. Tenemos que hacer que el espíritu y la ley de regionalización del país se cumpla y ese espíritu era justamente estandarizar el desarrollo nacional y no crear factores de desigualdad en las cuales al final de todo son nuestros hijos los que van a sufrir las consecuencias de esta desigualdad. Ellos no tienen la culpa de haber nacido en una región que no tiene canon minero o que no tiene impuesto a las sobreganancias. Necesitamos que nuestros hijos tengan las mismas oportunidades de desarrollo sea en Ayacucho como en Cajamarca como en Piura como en Lima y esa es una responsabilidad de la clase política y de sus alcaldes. Es por eso que yo hoy día quería hacer esta reunión con ustedes. Voy a escuchar a diferentes alcaldes para que hablen de su problemática. Se les ha dado una ficha que necesitamos que la llenen porque tenemos una serie de problemas. En mis recorridos por todo el territorio nacional descubro que hay regiones ricas con una región pobre al costado donde el límite son dos provincias. Entonces la provincia que tiene canon hace su carretera hasta el límite de la frontera y la provincia de la otra región que no tiene canon no tiene plata para continuar la carretera. Entonces no hay carretera y no se puede crear un gran mercado que podría integrar vialmente conectar a varias regiones y crear mercados o polos de desarrollo geoeconómicos. Esto tenemos que desarrollar. Un amigo me decía tú te darás cuenta la estima que le tiene un gobierno a un pueblo por su carretera y no le falta razón. y no le falta razón. Por eso es que esta tarde debe ser una tarde de trabajo en la cual los alcaldes puedan exponer sus problemas. Yo voy a recoger toda esta información la voy a sistematizar. Mañana converso con los gobiernos regionales pero sobre la base de lo que señala la problemática provincial y de esa manera es posible de que muchos problemas que tienen una perspectiva local en realidad es una perspectiva regional y se pueda solucionar. Sabemos que hay plata que no ha sido gastada no ha sido mejor dicho invertida en educación en desarrollo. Sabemos que esa plata tiene problemas para pasar SNIP etcétera. Acá vamos a ver este tema para socializar el SNIP para regionalizar el SNIP para desconcentrar o descentralizar el SNIP de tal manera de que podamos hacer uso de esa plata. Lo único que sí les pido a todos los alcaldes que luchen contra la corrupción que no permitan que alguien se tire la plata que no permitan que haya malversación de esos fondos porque una autoridad el pueblo le puede perdonar toda una autoridad menos la corrupción y la deslealtad. Eso no se lo van a perdonar jamás. Por eso es fundamental que en este esfuerzo todos nos pongamos la camiseta roja y blanca y hagamos un compromiso. Yo me comprometo con ustedes a viabilizarles a facilitarles el uso de su presupuesto para que hagan las obras que faltan. Ustedes comprometanse a que esa plata no sea malversada no sea mal empleada ya estamos cansados de monumentos grandazos monumentos grandilocuentes etcétera pero que no lleva desarrollo. Estoy cansado de ver distritos que tienen jacuzzis en la plaza he visto un distrito que tiene la estatua de la libertad en la plaza de armas en su plaza he visto otros que tienen monumentos faranóinicos pero su escuela está mal hay otros distritos que están repartiendo la plata pagando 600 700 soles a cada vecino para que limpie la vereda por Dios la gente hay gente en el Perú que se está muriendo de hambre hay niños que están en las calles trabajando no podemos darnos ese tipo de lujos necesitamos proyectos reales y para eso desde el gobierno vamos a constituir un equipo vamos a constituir un equipo que apoye la planificación de estos proyectos aquel alcalde que necesita de ese apoyo de consultoría asesoría se la vamos a dar nosotros mismos o podrán ustedes también contratar vamos a revisar el problema el problema de los sueldos del personal técnico que muchas veces es tan bajo que la gente se va al sector privado porque ahí gana más con eso no digo aumentar el sueldo de los alcaldes digo el personal técnico no sé si el aplauso era por uno o por el otro pero tenemos que desarrollar y también me comprometo con ustedes a trabajar juntos con su presupuesto que tienen si hay alguna obra grande el Estado también se mete invierte somos socios en una misma obra regional provincial y hay que invitar también al sector privado que invierta vamos a hacer estas asociaciones públicas privadas para resolver las necesidades del pueblo no resolver el problema del privado porque ya me decían en algunos sitios que este tipo de asociaciones públicas privadas era para hacer la carretera pero la carretera el socavón de la mina no no eso no es para eso no es la asociación pública privada la asociación pública privada es para hacer pues la carretera o la vía férrea o el puerto o el aeropuerto que necesiten nuestras regiones cada región debe cada provincia del país debe tener un hospital por lo menos un hospital hay 195 provincias y 139 hospitales y de esos 139 hospitales más de la mitad tienen un promedio de 100 años de antigüedad es decir tenemos también que modernizar la infraestructura hospitalaria hay hospitales regionales como en Piura que tienen una capacidad creo que de 60 camas cuando estamos hablando de una población de más de un millón de habitantes necesitamos trabajar el tema hospitalario entonces en ese sentido mi preocupación es resolver el tema de infraestructura de la mano con los alcaldes de la mano con los gobiernos regionales necesitamos darle una óptica nacional al problema de infraestructura también tenemos que resolver los problemas sociales los conflictos sociales están agobiando al país no solamente es el tema de el sobrecosto que pagan las inversiones por alquiler de maquinaria planillas etcétera cuando se toma una carretera se toma un puente es también el libre tránsito ayer escuchado el testimonio de una madre de familia que se encuentra en un aeropuerto tomado y que le dicen al final a la empresa aérea le dicen bueno sálvese quien pueda en otras palabras y tienen que salir corriendo del aeropuerto cobijarse en un centro de recreación por favor el Perú es del siglo 21 no puede regresar a la época de las cavernas yo le invoco al gobierno central pero también a los líderes de Puno a que le pongan esta acción y que podamos trabajar en diálogo buscando la solución pacífica de los problemas cerrar una frontera abruptamente genera pérdidas a todos yo he estado en Bolivia y solamente en Bolivia la Cámara de Comercio Boliviana ya ha perdido 200 millones de dólares hasta el día que me fui de La Paz por el tema del cierre de la frontera y yo me pregunto cuánto ha perdido el Perú cuánto ha perdido los empresarios nacionales estoy seguro que han perdido mucho más Puno ya la sacaron del circuito turístico internacional mundial eso a quien beneficia por eso es mi invocación a que busquemos el diálogo busquemos el diálogo yo me he comprometido a solucionar ese problema a partir de 28 de julio pero todavía faltan 30 días y por eso emplazo al gobierno actual a que solucione ese problema y que no permita más derramamiento de sangre que no se permita que estos problemas lleven a la pérdida de vidas humanas por eso creo que tenemos que trabajar juntos y dentro de mi gobierno a partir del 28 de julio vamos a hacer este tipo de reuniones periódicas reuniones de trabajo con todos ustedes para que ustedes mismos me digan el avance de las obras cómo va la ejecución de sus presupuestos en mí van a tener un amigo van a tener un hermano van a tener a un compatriota que se pone la camiseta piurana la camiseta arequipeña la camiseta de lima etcétera porque al final todo eso suma el Perú tenemos un mismo pasado pero sobre todo tenemos un mismo futuro y por eso tenemos que trabajar de la mano ustedes son vuelvo a repetir los que miden permanentemente la temperatura del pueblo la mejor forma de solucionar los conflictos sociales es previniendo los conflictos sociales cuando ya se dé el conflicto ya todos hemos perdido solo hay que hacer un control de daños por eso tenemos que trabajar la prevención de los conflictos sociales y para eso tengo que trabajar con los alcaldes provinciales con los alcaldes distritales y con los gobiernos regionales esa es la intención de esta reunión y les ofrezco algo más de mi compromiso es que de gobierno voy a comenzar a viajar voy a ser un presidente que va a estar viajando por el interior del país a ver la carretera a ver el hospital si funciona a ver el tema de inseguridad o seguridad ciudadana a ver los problemas eso sí les ofrezco viajaré para ayudarlos a ustedes a hacer lo bueno y a combatir lo malo si encontramos que el hospital el sistema de emergencia no está funcionando adecuadamente debe haber un responsable que pague por eso si encontramos que hay corrupción en el centro de salud en el centro educativo debe haber un responsable y el alcalde debe saber eso es su obligación del alcalde porque si no el alcalde también se hace corresponsable de los actos que suceden en su jurisdicción por eso cuenten conmigo para todo lo bueno para reforzarlos ustedes para que utilicen sanamente juiciosamente su presupuesto pero cuenten conmigo también para combatir sobre todo la corrupción la poca plata que tiene el Perú debe ser bien utilizada y por eso tenemos que trabajar de la mano todos juntos muchas gracias a todos ustedes aplausos 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 aplausos